Buenas tardes, eh, tenemos con nosotros a la profesora Elizabeth Rosas, ella forma parte de los profesores de la Facultad de Humanidades de la UNACHI, y se está integrando hoy al nuestro grupo de el capítulo de Chiriquí de siembra de lectores. Así que veamos un momentito con la profesora Elizabeth Rosas. Mucho gusto, profesora Elizabeth Rosas. Eh, en la dinámica de nosotros es informal, es como si fuera mi cal, entre amigas comentamos libros. Yo voy a hacer el comentario de un libro que yo estoy leyendo, porque estoy preparando un curso internet, en el internet asincrónico, con lecciones para las personas que en el momento que tengan disponibles, hacen las actividades y cada quince días nos reunimos. Es un curso de creación literaria, después de veintidós años de carrera y veintiséis novelas publicadas. Muchos lectores me lo pedían, es más, me pedían asesoría de tipo individual, pero el día no tiene cien horas, y yo no podía. Entonces, tomé un curso donde nos enseñan a montar un curso online, y entonces comencé a releer todos los libros de creación literaria que yo he leído durante mi formación, porque mi formación fue autodidacta. Gracias a Dios he tenido mucho éxito, una bendición de Dios, y la preferencia de los lectores. Uno de los libros más interesantes que yo leí en mi carrera es Arquetipo e inconsciente colectivo de Carl Jung. Esta obra presenta temas controvertidos, Jung es controvertido, sobre los problemas del inconsciente colectivo y patrones de su actividad. En este ensayo él ofrece teorías sobre la naturaleza de lo psíquico, así como las múltiples facetas del pensamiento. Para ello toma como punto de partida una hipótesis sobre la naturaleza del arquetipo. Estos arquetipos, cuando yo leí eso, yo ni pensaba en ser escritora. Bueno, sí tenía el proyecto, pero no lo había ejecutado, y es lo que más me ha ayudado para formar los personajes. Ese esquema psicológico, esa exposición de los diferentes modelos de pensar, de actuar, de todas las culturas y civilizaciones. Esto queda recogido en el inconsciente colectivo, que pasa de generación en generación. Él establece 12 arquetipos de la personalidad, cada uno con sus particularidades propias, de su manera de entender el mundo. Todos ellos poseen una serie de valores que los diferencian, aunque también tienen similitudes. estos arquetipos nos permiten enfocarnos en los personajes. He leído novelas donde todos los personajes se parecen y son igual al autor. Eso el lector no lo soporta. Ustedes ven los arquetipos de John está el inocente, el héroe, el sabio, el reverde o el sabonista que llamamos el cuidador, el explorador, el gobernante, el bufón, el mago, el creador, el hombre corriente. Pero todo esto, el personaje puede tener uno o dos arquetipos. Y eso nos ayuda a conformar personajes diferentes. Ya yo había estudiado ciertos arquetipos porque de muy joven me encantaba el esoterismo y a través del tarot, porque aprendí el tarot después de todo eso, a medida que fui evolucionando, uno va relacionándose con el arquetipo. Por eso es que a mí formar un personaje memorable, inolvidable, no me he puesto. Porque el arco del personaje tiene mucho que ver con el arquetipo. El personaje de una novela no puede empezar igual y terminar igual. Algo tiene que pasar. Y ese es, hay personas que los diálogos, si usted pone a hablar a una muchacha de barrio, como habla la decana de su facultad, se comete un grave error. Y eso lo comete. Eso lo comete. Cuando yo hice la novela de delincuencia juvenil, yo puse a Tuti a hablar como un maleante. Yo me reuní con los muchachos del centro de cumplimiento para ver cuál era el registro. Y la crítica más feroz que tuve es que dice que el personaje de Tuti, que así se llamaba el delincuente, no usaba bien la sintaxis. Y yo le pregunté a la persona, ¿y qué maleante es que usa bien la sintaxis? No la usas tú. La va a usar un delincuente iletrado prácticamente. Yo me acuerdo que yo he estado mandando unas capsulitas y en estos días mandé cómo enfrentarse a la página en blanco. Y había una chica bloqueada y pudo hacer un capítulo. Después, ¿cómo atrapar el lector? Los muchachos jóvenes no tienen paciencia. Abren el libro. Si usted no lo atrapa en la primera página, lo cierra. Hay que saber usar los ganchos. Eso es bien importante. Adelante. Rose, me ha encantado mucho eso que usted ha mencionado del libro referente a Carl Gustav Jung y los arquetipos. De hecho, yo leí otro libro referente a eso, pero también tenía que ver con el asunto de los sueños y la sanación. Pero también mencionaba el asunto de los arquetipos. Y resulta que buscando información en Pinterest salían unas infografías y entre eso se mencionan varios de los arquetipos de Jung, pero adaptados a la literatura. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en una obra tan densa como El Señor de los Anillos, ahí está la representación del hombre sabio, por ejemplo, en El Mago Gándalo. El hombre común era, por ejemplo, Frodo, que era uno de los protagonistas de esa historia. Y si uno se pone a ver otras obras literarias, también, también están, por ejemplo, la figura del hombre idealista, por ejemplo, y ahí tenemos a Don Quijote de la Mancha. El hombre común sería Sancho Panza. Exacto. Es que en todas las no buenas novelas, los personajes están fundamentados en los arquetipos y pueden tener dos tipos de arquetipos. incluso el villano puede redimirse y convertirse en el héroe y al revés, el héroe le pasa algo terrible y se convierte en villano. Esa es una parte muy interesante que los escritores deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar su obra narrativa para que haya personajes. Qué interesante. Mire, yo eso no lo vi en el diplomado en creación literaria que yo cursé y ojalá otras personas que estén pensando escribir puedan buscar más información acerca de los arquetipos, porque la verdad es que son sumamente útiles para el momento de que uno escribe. Ahora, también hay otras formas de ver este asunto de los personajes y hay algo conocido como los diferentes tipos de personalidad. En FJ y en FJ hay muchos tipos de personalidad que creo que se clasifican como ocho, me parece a mí. Pero esa es otra manera. Tú los analizas, todos están fundamentados en los arquetipos, todos. Sí, sí. Analízalo para que veas y léete el libro Arquetipo e Inconsciente Colectivo de Carl Jung. Están interesantes, ya patrimonio. El pensamiento de este señor, sumamente interesante. Así es. Así que, bueno, Rose, me ha gustado mucho que ha compartido con nosotros esta información sobre Carl Gustav Jung y que haya leído este libro. Creo que a muchas personas del círculo literario les va a gustar también leer libros referentes a este señor y su manera de clasificar los arquetipos y que de paso nos sirven a nosotros para escribir mejor y para crear un personaje creíble. Sí, eso fue una una relectura, porque ya yo lo había leído dos veces, entonces ahora lo hice la relectura para poder preparar la clase. Referente a la relectura, justamente le quería hablar. Hoy voy a hablar de el libro El Alquimista de Paulo Coelho. Yo lo había leído en el año 2001, si mal no recuerdo, cuando era estudiante de la UMA. Y hay veces que, o sea, uno puede leer un libro y dejarlo y continuar diez años después, volver a leer el libro, y resulta que uno le va a encontrar muchas cosas que aprender del libro, porque ya también tiene uno, tiene alguno, uno pues como persona, ciertos conocimientos que uno no tenía hace diez, veinte años atrás o cinco años atrás. Así que siempre es de provecho si a uno le gusta mucho un libro, uno lo guarda en su biblioteca y lo tiene allí pues para releerlo años después o de repente decirle a algún familiar o amigo, oye, mira, te recomiendo este libro, es muy bueno por lo que cuenta allí o por lo que menciona el autor. Les iba a preguntar si puedo empezar a hablar, explicarme lo que yo siento referente al libro de Paulo Coelho o iniciaremos con Marena o Elizabeth. Tú eres la coordinadora, tú decides. Ok, cómo no. Entonces, bueno. Aló, me escuchan, me escuchan. A ver si se ve bien, ahí está, el alquimista de Paulo Coelho. Esta es específicamente una versión ilustrada por, ok, Muevius, que es un famoso ilustrador. Yo, esta es una obra, vaya, maravillosa, encuentro yo. Podemos decir lo siguiente, este es pues mi comentario referente a la novela El Alquimista. En su novela El Alquimista, el escritor brasileño Paulo Coelho, nos ofrece una hermosa narración basada en el antiguo cuento de las mil y una noches, la historia de dos que soñaron. Paulo Coelho, pues, con gran maestría, toma este relato y nos ofrece nuevas aventuras, enseñanzas y significados. El libro tiene como protagonista a un humilde muchacho de dieciséis años llamado Santiago, originario de un pueblo en España. Santiago había sido seminarista, pero abandonó sus estudios porque lo que en realidad deseaba era viajar. Sus escasos recursos económicos sólo le permitieron convertirse en pastor. Así pasó un tiempo, ya se había acostumbrado a esa vida itinerante, normal y tranquila, cuando le ocurrió que por varias noches tuvo un mismo sueño, en el cual se le aparecía un niño y le indicaba que en las pirámides de Egipto se encontraba un tesoro para él. Y aquí volvemos al asunto del arquetipo que mencionó Rose. Este era un joven común y corriente, solamente tenía un sueño, pero aquí le empiezan a suceder cosas maravillosas. Estando en la ciudad de Tarifa, en Andalucía, España, un personaje misterioso se le acercó a Santiago. Se llamaba Melquisedec, un anciano que vestía con ropa fuera de lo común, parecía árabe, pero tenía un pectoral de oro que ocultaba bajo su manto. Él le dijo que era rey de una ciudad que se llamaba Salem, que resultó ser pues una ciudad antigua mencionada en la Biblia. El muchacho descubrió que el anciano era muy sabio y que conocía toda la vida de él, incluso sus intimidades. Le pareció extraño, pero bueno, fue entonces cuando Melquisedec empezó a hablarle al joven acerca de la leyenda personal, que es aquello que cada persona de fervientemente desea hacer en su vida, o sea, su razón de vivir. El joven se fue a Tánger, Marruecos, para iniciar un largo camino en dirección a Egipto. En su viaje conoció a un mercader de cristales, un inglés aventurero y un alquimista, entre otros personajes interesantes. Con un hermoso lenguaje poético, en esta obra se describe cómo el joven Santiago, en compañía del alquimista, mientras iban atravesando el desierto, aprendió a hablarle a su corazón, a sumergirse en el alma del mundo, a disipar sus temores, a no dejarse vencer por el desaliento y a superar todas las pruebas que le deparaba la vida. Considero, pues, que el alquimista es una historia de tipo Bildungsroman, y bueno, se preguntarán ustedes qué es esto, Bildungsroman. Ese es el nombre, así se le llama, pues, a las novelas de aprendizaje. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. David Copperfield es una novela de aprendizaje, es una Bildungsroman. Harry Potter también. Ya había mencionado aquí al Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos también. Para Bilbo y para Frodo, esta historia del Señor de los Anillos es eso, una novela de aprendizaje, donde el héroe realiza un viaje de crecimiento personal. O sea, que el personaje que estaba en su pueblo tranquilo, no va a volver de la misma manera después de aquel viaje y de todo lo que ha aprendido allí. Bueno, en este caso, pues, Santiago no solamente descubre nuevas tierras, culturas, religiones, costumbres y personas, sino que también él se va autodescubriendo, adquiriendo nuevos conocimientos e inclusive encontrando el amor en un lugar inesperado. Este libro nos lleva a reflexionar si de verdad cada uno de nosotros está realizando su propia leyenda personal, si estamos buscando cumplir el propósito de nuestra vida, si vamos en la dirección correcta. Recomiendo, pues, su lectura, sobre todo a la juventud, porque le puede ayudar a tomar mejores decisiones para su vida presente y futura. Esta ha sido, pues, mi reseña y comentario acerca de El Alquimista, de Paulo Coelho, pues, una obra que leí por primera vez allá, pues, por el año dos mil uno, cuando era estudiante universitaria en la UMA. Considero, pues, que la lectura de este libro me cambió la vida y me motivó a ser escritora, bueno, escritora e ilustradora también. Más específicamente, pues, de libros para niños. Siempre me habían gustado las historias de motivación personal, pero esta me gustó porque no solo se trataba de una colección de dichos o de pensamientos, sino también de una historia toda de fantasía. Así que, por eso, me agradó mucho esta obra de Paulo Coelho, El Alquimista, todavía me sigue gustando, más de veinte años después, y la sigo recomendando a los jóvenes que se interesan por la lectura. Así que, bueno, Marena, continuamos con usted. Si hay alguien que quiere aportar algo referente a El Alquimista de Paulo Coelho, o si ya han conocido antes del autor. ¿Marena? O Elizabeth. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera comentar sobre un libro que he leído, es una antología poética. No sé si se puede comentar acerca de poesía también. Claro, cómo no. Bien, la antología poética que he tenido la oportunidad de ver en estos, puede decirse que el semestre pasado a esta parte, se llama Entre encierros y letras, de seis autores panameños, no sé si han tenido la oportunidad de apreciarla. Son seis autores, tres, tres damas y tres caballeros, dos chiricanas, están dentro de esta antología, la profesora Blanca Montenegro y la profesora Annalida Guerra, y los otros, otra joven, Carla María Arce, y tres autores, Edwin Chacón, Víctor Corea y Erick Lucero. En forma general, esta antología, pues, tiene un nombre bastante sugestivo, ya que Entre encierros y letras, pues, alude principalmente a lo que hemos vivido y experimentado, cada uno de nosotros, en los últimos años, producto de la pandemia. Entonces, un título bastante sugestivo, con una ilustración también en su portada, semejante a un corchete, el cielo, nubes, y un ave en el cielo. Entonces, bastante ilustrativo de, del título del libro. Dentro de este compendio poético, vamos a encontrar poesías de diversas tendencias, de carácter social, de carácter, humano, hasta de sentido religioso. Hay un, una de las poesías de la profesora Nalida Guerra. Dibuja la figura que nosotros solemos ver dentro de nuestro contexto social, la figura del, del orate, del indigente, y como muchas veces nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, muchas veces desviamos la mirada ante un cuadro que presenta a una persona de esta naturaleza. y, pues, temas como el amor, el amor divino, el amor carnal, las diversas facetas que tiene el amor, temas de índole social, político, con una poesía que, que nos remite a los años 89, que nos remite a la invasión, que nos remite a, a la figura de esa época muy mencionada, pues, por ejemplo, hay un poema que se llama Noriega a los yoes, entonces, eh, hay, hay mucha, mucha crítica social, política, eh, de diversa índole dentro de esta antología. Hay formas de llevarnos a escudriñar los rincones de, eh, que se, se buscan o se recorren cuando las personas están enamoradas, cuando son, eh, se dejan arrastrar por la pasión, pero de una forma bastante poética, bastante, muy bien llevada a, a tal grado que esta obra se puede manejar dentro de, de, de los círculos, por ejemplo, de primer año, en el español general 150, pues, sé que no, esto no es, no, no se trata de, de un conversatorio académico en el sentido de que está referido solamente al, al, a la universidad o a los grupos, pero, este, sí es muy interesante conocer cómo esta obra se puede tratar, eh, con los jóvenes, y les ha gustado, hemos, hemos trabajado con los autores en algunos conversatorios, y, y los chicos se han, se han sentido bastante impelidos a participar por la temática que se trata en, en esta antología. Entonces, eh, quería compartirles en esta tarde, no, no tenía muy, muy bien definido, pues, cómo era el, el desarrollo de la actividad, este, quise pues compartirles algo de, de lo que hemos estado observando en esta antología. Profesora, en siembra de lectores le damos un lugar preferencial a la poesía. Yo siempre he dicho que la poesía celebra la palabra, y uno de los participantes fundadores de siembra de lectores, uno de los mejores poetas de Panamá, Salvador Medina Barahona. También tenemos a Porfirio Salazar, parte importante de siembra de lectores. Hay muchos poetas siembra de lectores. Melitón, Robles, Esquina. También es parte de siembra de lectores. Entonces, nosotros promovemos Aura Méndez de Canova, ganadora del premio Poesía Infantil de Elcilia Ramos de Argote, fundadora y coordinadora de de Cocle, con sede en Aguadulce. Así que tenga la seguridad que apreciamos muchísimo la poesía. Gracias. Gracias, profesora Elizabeth. Muy interesante su comentario referente a estas obras de varios poetas panameños. Y qué bueno que conversan con sus estudiantes referente a este tipo de obras, porque es muy bueno que conozcan acerca de los autores panameños de poesía, y sobre todo también, pues, de los actuales, porque sí, porque erróneamente me ha tocado escuchar a algunos estudiantes secundarias que, por ejemplo, dicen, o de universidad, no, pero es que la poesía trata de algo de hace tiempo, no necesariamente. Se puede hablar de forma poética sobre temas incluso de nuestra realidad nacional, temas de actualidad, y siempre es bueno estar fomentando, pues, la creación literaria, de poesía, de novelas, cuentos, de todo esto. Eh, Marena, ¿nos escucha? Ok, ¿nos escucha? Parece que tiene problemas de conexión. Yo creo que no me escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, ya le escuchamos, Marena, sí. Debe desactivar el. Ya, ya. Eh, me di cuenta que mi computadora, el número ocho, está como bloqueado, y y presta la casualidad que tenía que utilizar el ocho bastante veces. Entonces, corriendo para acá y para allá, desde el celular, claro, yo no me siento tan cómoda con el celular porque estoy acostumbrada a hacerlo desde la computadora. Pero, bueno, eh, también antes de iniciar un poquito, le doy mis saludos a la profesora Elizabeth, no sé si se acuerda de mí, fuimos compañeras de de posgrado, así que un gusto verla después de hace tanto tiempo. Estamos transformadas, pero estamos vivientes. Mucho gusto, saludos. Bueno, eh, la reseña corta que tengo para este día es un tercer plato de sopa de pollo para el alma. De, de Jack Canfield y Mark Victor Hansen. En realidad es una obra maravillosa. Todavía no he tenido el tiempo de finalizarla, pero cada eh, una de las historias es para disfrutarlas. Eh, en realidad eh, se dice que nunca debemos juzgar a un libro por, por sus tapas, pues las tapas suelen engañar. Eh, yo le enfoco este pensamiento más que nada en, en la vida de nosotros los seres humanos, que a veces nosotros rápidamente hacemos a veces erróneamente un análisis de una persona y, y sin haberla tratado. Y en realidad, pues, eh, no debe ser así. Siempre debemos tratar a esa persona porque yo, inclusive yo me incluyo, yo me incluyo porque, eh, mi, 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 mi aspecto de mi cara, muchas personas me dicen que yo parezco una persona enojada. Pero no, cuando me tratan, dicen, oye, qué diferente que eres, que en verdad es así. Pero que pasa que uno nunca, no va a estarse riendo en cada momento. Y, pues, a veces las cosas de la vida lo hacen a uno con, con la cara más seria de lo que realmente es uno. Así que, pues, eh, a lo que vamos, entonces, en cuanto al libro, ay, disculpen, este, este libro tiene ocho segmentos. El primer segmento se habla del amor. Bueno, entonces, eh, les hablaba que el libro está en segmento, primero, el amor, luego de la paternidad y la maternidad, eh, de la enseñanza y de los aprendizajes, a propósito de la muerte y del morir, eh, una cuestión de perspectiva y una cuestión de actitud, la de superar obstáculos, la sabiduría. En realidad, eh, no aprendemos nada de las experiencias, porque solo aprendemos de esas experiencias cuando reflexionamos en la realidad sobre ellas. Aquí, sobre la base del amor, nos da una enseñanza, una enseñanza muy bonita, pues, una de los tantos segmentos que tiene el libro en realidad, es sobre un papá que era de escasos recursos, su hijo le pide una soda, y el dinero que él tenía solamente era para su almuerzo, pero como todo padre nunca quiere decepcionar a su hijo, y él descompletó su almuerzo y le dio al niño para las sodas. Cuando llegó a casa, le dijo a la esposa que él no había comido porque, o sea, no, no, el dinero no le había alcanzado. Entonces, el muchacho escuchó la discusión de la esposa de por qué se había él descompletado el dinero, que si quizás le hubiese dicho al niño que no tenía el dinero, el niño hubiera entendido, pero él prefirió sacrificarse para quedar bien con el niño, pero a la hora de la verdad, el muchacho se sintió incómodo porque él dice, si yo hubiese sabido que mi papá no tenía la cantidad de dinero para darme para la soda, yo también lo hubiera entendido, pero allí él se dio cuenta que en realidad el papá realmente estaba dispuesto a sacrificar con tal de hacerlo sentir bien. ¿Qué pasa el tiempo? Y llega un momento en que ya el papá, como a los cuarenta y siete años, tenía una enfermedad y el papá le pidió a él que lo llevara al doctor y entonces le diagnosticaron pues una enfermedad terminal. Él le dijo al muchacho que guardara el secreto, que no le dijera nada a los demás que compartieran ese secreto. Él le dijo que iba a ser muy difícil para él poder guardarle ese secreto porque era algo tan tan relevante pues. Entonces viene y el hijo dice, yo voy a tener, yo voy a hacer algo por mi papá para que él se sienta bien en todo el tiempo que nos toque estar juntos. Entonces el papá tiene un carro bien. Permiso, Marena, está intentando entrar una de las nuevas miembros del grupo. Ajá. Sí. Entonces. Sí, la profesora Aida Ruilova. Puede continuar, Marena, simplemente para decirle pues que ella está, tiene problemas de conexión, por eso es que está intentando entrar ahora. Ya. Sí. Entonces el muchacho le dijo, o sea, pensó en que le iba a tratar de cumplir algunas cosas que el papá no había podido cubrir en su vida. Y él sabía que el papá siempre había anhelado un carro, un carro nuevo. Pero como los pocos recursos ellos no podían para eso. Pero había un dilema porque el papá tenía un carro, como quien dice, un carro viejo. Entonces dice, bueno, un carro viejo al que le tenía mucho cariño. Entonces dice, bueno, yo le quiero regalar un carro a mi papá, pero yo sé que en lugar de ser una alegría el carro nuevo, le va a dar algo de nostalgia porque él está tan apegado a ese auto. Que del cual tiene tantos recuerdos. Y entonces efectivamente fue así. Fueron a la agencia. El vendedor le mostró el auto. Y el papá le dice, oye, tú sabes lo que estás haciendo, dice. Tú no puedes comprar un carro de eso. Y dice el muchacho, bueno, no importa si no lo podamos comprar, pero lo que estamos es dando una vuelta y viviendo la vida. Pero en la realidad, finalmente sí, el muchacho compró el carro. El señor sí estaba muy triste de dejar su carro viejo, pero se cumplió el, como quien dice, lo que el muchacho quería y demostrar, pues, sobre el amor, todas las cosas que se pueden hacer, pues. Y en realidad esto me dejó un mensaje bastante importante porque es lo que realmente debemos hacer. Las cosas cumplirlas en vida porque es lo que realmente tiene el valor. Así que, pues, allí se irá más adelante. y en realidad recomiendo el libro porque cada, son 100 historias y cada historia te motiva a seguir leyendo. Así que gracias. Y si pueden tener el libro y leerlo, van a pasar unas buenas tardes escuchándolo. Gracias. Gracias, Marena. Muy interesante su comentario acerca de este libro. Yo leí solamente el primero de sopa de pollo para el alma o caldo de pollo para el alma. Depende de la editorial, así mismo ha cambiado el título. Y parece mentira, son historias que llenan el alma a pesar de que ya hayan pasado tantos años de su publicación. Creo que ya van, si mal no recuerdo, como ocho libros de esa misma colección, si mal no recuerdo. Me parece que ahora están incluso disponibles en versiones en PDF o como e-book, me parece. Y también en, como audio, audiolibros, me parece. Así que muchas gracias, Marena, por, no, no se le escucha, disculpe. Sí, no, 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 no se le escucha, disculpe, Marena. No, no se escucha. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí le escuchamos. Le decía que hay uno que también se llama chocolate caliente para el alma. Son distintas versiones que han hecho, pero todas son bien motivadoras, bien interesantes. Y, bueno, le doy oportunidad a otra para que también participe. Ok, bueno, está con nosotros la profesora Aida Ruilova. Ya tiene el micrófono activado, puede hablar. Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero la verdad que en este momento tengo a alguien aquí en la casa trabajando y me descuido un poco y se me olvidó la hora, la verdad que acabo de entrar. Me gusta el grupo, me gusta esto que, la metodología, que no necesariamente uno tiene que leer un libro completo para venirlo a comentar, porque a veces, la verdad, uno tiene tantas cosas que hacer y no puede terminar el libro en X tiempo. Donde yo he estado en otros grupos ha pasado eso y por esa razón a veces uno no participa de los grupos. Yo, de verdad, que en este momento yo he leído tantos libros que en este momento no preciso ninguno en especial. Yo leo libros de superación personal muchísimo en la universidad. Ese es el tipo de obras que yo mando de superación personal, porque encuentro, pues, que ya él, la persona, se encuentra frente a la vida real, a lo que él va a hacer, a lo que se va a dedicar, a qué tiene que enfrentarse, los retos que le esperan. Entonces, allí en la universidad yo mando a leer este tipo de libros de superación personal. Les fascina a los muchachos cuando entran, quedan muy satisfechos la forma en que se expresan acerca de los libros. Por ejemplo, mando libros sencillos, no necesariamente tienen que ser libros tan gruesos. Yo, por ejemplo, mando el libro de quién se ha llevado mi queso, un libro que habla mucho sobre lo que es las personas. Yo lo comparo mucho con, por ejemplo, cuando las personas pierden su trabajo, que no, muchos de ellos no quieren aceptar un trabajo por el hecho de que, por ejemplo, no ganan lo que ganaban antes. Entonces, como que pasa mucho trabajo para ubicarse nuevamente y ver la nueva realidad. Ese libro lo mando bastante, los muchachos les gusta, fácil comprensión. También mando mucho el libro de cómo ganar amigos, algo tan importante para manejarse en nuestra sociedad. A pesar de ser un libro de tantos años, sigue siendo actual, vigente. Es un libro que tiene muchas, muchas enseñanzas. A ellos les encanta. Veo que lo comprenden bien, lo explican muy bien. Y bueno, por ese, por ahí, por esa línea. Profesora, ¿qué va a activar la cámara para que la gente que ve? No, la verdad que la cámara no la puedo activar. Y disculpe, yo le dije a la profesora Laura. Porque yo me acabo de recordar y yo no estoy preparada para salir en cámara porque no me arreglé ni nada. Así que yo realmente vine a ver el teléfono, me recordé. Digo, bueno, si puedo entrar sin cámara, entro. Pero si no, no, porque la verdad que lo vi así de repente. Está bien, profesora. Yo lo que pasa es para que la conociera. Ah, sí. Bueno, será la próxima que me presento. Ah, claro. Bueno, hablando, sí, hablando de libros de superación personal. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo, bueno, el de Obama. El libro que escribió Obama, no sé si han tenido la experiencia, el último cuando allí en la relata. Yo pensé encontrarme directamente con una historia donde él cuenta su vida quizás desde una forma como relatando quizás la pobreza o porque él vivió momentos de necesidades. Como también vivió en su niñez momentos en que estuvo bastante bien económicamente. Entonces estoy leyendo ese libro. Me gusta la forma en que él va presentando esa historia, pero muy, muy, muy someramente. No es que se dedique, por ejemplo, a contar detalles impactantes de la parte humana de él como persona casi la trata, pero de una forma que no es directa. No se va directamente a su a su problema, los problemas que él vivió. No, no, no he avanzado mucho en el libro, pero sí voy viendo cómo él fue, a pesar de no haber tenido una familia de políticos, él fue entrando ya a la política, empezó a juntarle cuando él ya más o menos estaba un poquito arriba de la adolescencia, casi ya entrando en los veinte y algo. Entonces voy por ahí, es un libro interesante. La única dificultad que le veo al libro es que tiene la letra bastante pequeña y es un libro como de ochocientos noventa y pico de páginas. Entonces me cuesta bastante leer en el tiempo que me queda, que es de noche. No veo muy bien porque la letra es bastante pequeña, pero bueno, hago el esfuerzo porque en el día no tengo tiempo. Y le recomiendo ese libro porque yo decía, ay, este libro tan grueso, qué tanto habrá aquí, pero es que la forma en que él va narrando todo a la vez, va contando su historia, va entrando en la política, va hablando de lo que fue el valor de la mitad de sus amigos en la infancia, que aún permanecen y fueron los grandes defensores de él en muchas de sus gestiones. Bueno, es un libro que ya les digo, no he avanzado mucho, pero es muy interesante para el que le interesa la vida de Obama, que es una persona muy admirable, igual que la esposa, las hijas de las hijas, conozco poco. Este, una figura extraordinaria, el primer presidente de raza de Estados Unidos y bueno, nada a él le impidió llegar, o sea, la fortaleza y haberse encontrado con una mujer tan fuerte y decidida e inteligente, diría yo, como es la esposa. Es muy interesante y recomiendo el libro. Bueno, y me encanta García Márquez, me fascina mis estudiantes, yo los mando a leer García Márquez, no sé por qué la forma de él de escribir es tan jocosa, entretenida, descriptiva, la forma en que él presenta el escenario, yo siento que lo estoy viendo. Esa parte me fascina de García Márquez, me encanta el túnel, leí el túnel, lo he mandado muchas veces, me gusta mucho la novela psicológica. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, la obra con la que yo me estrené, porque me llama, yo siempre leo un, bueno, a veces, la gran mayoría, yo leo un libro por el título. Si me llama la atención el título, yo quiero leerlo. Entonces, ese libro me llamó la atención apenas estaba yo entrando a la escuela de español. El libro Crimen y Castillo. Me fascina la novela psicológica de Fedor Dostoyevsky, nunca se me ha olvidado. Quiero volverlo a leer en un libro como de 500 páginas, creo. Siempre he quedado con esa necesidad de volverlo a leer. Lo presté y ya sabemos lo que pasa con los libros que se prestan. Bueno, y así por el estilo, si nos vamos a la poesía, tengo muchas experiencias con mis estudiantes en el aspecto de la poesía. A veces uno pone poesía a los muchachos, pero a ellos no les, como que no les agrada. Entonces, este año yo he venido, después de la pandemia, digo yo, con más creatividad, he hecho unas actividades que de verdad que estoy sumamente complacida con la forma en que los muchachos han tomado. Puse varias poesías. Ahora, ahora estoy acabando, estoy empezando a ver los trabajos. Entonces, yo los puse a que declamaran la poesía dramatizada, dramatizada y con fondo musical, que representaran con escenas el mensaje de la poesía, que representen a los personajes. Eso me ha quedado fantástico, fantástico. Y se los dio como experiencia para las que están aquí, que son docentes y que pudieran experimentar la forma en que los muchachos viven la poesía de esta manera, dramatizada y dándoles la oportunidad para que ellos hagan y representen de la forma que ellos creen más. Qué era lo que el autor quería decir, pues. Así que bueno, hablándoles de experiencias prácticamente, porque no me preparé con un libro en específico, sino que y que me agarró de sorpresa. La verdad, yo estuve pensando ayer, tengo que pensar qué libro voy a hablar y me agarró esto desprevenida, porque de verdad que no tengo ninguno así en específico que les pueda quizás detallar. Bueno. Así que bueno, esa es mi experiencia, si funciona, pues. Claro. Sí. Profesora Aida, qué interesante haber conocido más de usted y de sus gustos literarios. Y bueno, le voy a, le comento que comparto con usted el gusto por el libro, ¿Quién se comió mi queso? Porque es una obra que suelen, se suele leer para las clases de administración. Exacto. Y también hay otro libro que usted mencionó que está interesante. Creo que me mencionó uno de poesía, si mal no recuerdo. No, bueno, bueno, en poesía exactamente, no, no, yo esto como estoy viendo literatura panameña, me fui más por las poesías viejas, por las poesías viejas. Ah, las clásicas de aquí de Panamá. Exacto, sí, porque a veces los muchachos, yo les he preguntado, ¿ustedes han, alguna vez se han aprendido esta poesía? No, profesora, no la conocemos. Esta otra tampoco, no puede ser. Y esta, no sea, no se sabían ninguna, nunca la habían escuchado siquiera. Entonces, yo siento que el estudiante no puede salir de una, un bachillerato sin conocer, por lo menos, algo de la literatura panameña, ya sea escritores de novelas como escritores de poesías. Y puse, por ejemplo, puse Incidente de Cumbia, utilicé también poesías viejas, que yo recuerdo que me las aprendí cuando estaba en primaria. Yo les digo a los muchachos, yo me las aprendí cuando estaba en primaria. Puse La Niña de Guatemala, puse, bueno, me encanta José Anel Huesa, me fascina José Anel Huesa. Les puse el poema de La Despedida, muchos hasta querían llorar cuando los compañeros dramatizaron ese poema. Puse Sonsos de Calor y Noche, también que retrata mucho la vida de la gente de los barrios humildes de Panamá. Y, o sea, trate de usar poemas nuestros, no necesariamente actuales, sino de poemas hasta viejos para que ellos vean también cómo ha evolucionado nuestra historia, nuestro país, cómo se ha desarrollado. Porque eso tiene mucho que ver cómo vivía la gente antes y cómo viven ahora. Oiga, qué bien, profesora Aida. Muy interesantes sus recomendaciones de lectura y me alegra saber que comparte con nosotros ese gusto por la poesía y sobre todo los autores panameños. Vi que la profesora Elizabeth Rosas levantó la mano. Sí, solamente para seguir en la línea de lo que comentaba la profesora Aida, en cuanto a la poesía, nosotros hemos tratado de darle otro giro también haciendo llaming poético. Y yo por lo menos lo vengo aplicando hace tres años y a los chicos les gusta mucho el llaming poético porque no están supeditados a que deben hacerlo de una forma como el docente lo dice. Sí, no tienen la libertad para concatenar todas esas poesías y sale algo tan bello donde le pueden poner escenario, donde le pueden poner música, donde emplean muchos recursos, muchos recursos. Y esto me ha dado bastante éxito con los estudiantes dentro de la universidad. También me hizo recordar con sus comentarios la primera obra que yo leí o comencé a leer por partes, siendo una niña, tenía, ¿qué? Como 11 años. Yo soy oriunda de Tolé y no tenía acceso a tantos libros, pero sí era sido a la biblioteca. La señora que llevaba la biblioteca tenía un carácter bastante fuerte y a veces, por lo que decía la profesora anteriormente, la profesora Castillo, que a veces la proyección del rostro dice un mensaje muy diferente de lo que la persona realmente es. Y muchas personas no se atrevían a pedir libros porque tenían temor que la señora les diera un regaño o algo así. Yo me atreví a pedirle un libro prestado y parece que a ella le llamó la atención que siendo una niña quisiera leer a Agatha Christie, el gran robo del tren. Creo que se llama así el libro. Yo comencé a leerlo por partecitas en la biblioteca, pero yo quería leer más, pero el tiempo no me alcanzaba en la biblioteca. Entonces me atreví a pedirle el libro y ella me hizo una tarjetita para que me llevara el libro a la casa. Y así me indujo a la lectura, que me gustara leer. Y de hecho, pues, terminé siendo docente de español. Ayer me llamó la atención que volví a ver un título que nunca había escuchado de esta autora. Voy a darme a la tarea de esta semana, tratar de indagar más sobre ese libro para ver si puedo avanzar en algo para la próxima sesión. Entonces, pues, comentar de este género, que es un estilo de novela policiaca o detectivesca, porque allí el lector no es un mero receptor de lo que plantea el autor. El lector se hace partícipe de la acción. Y eso me parece muy, muy interesante. Entonces, este, procuraré para la siguiente sesión, pues, ver si puedo conseguir ese otro libro que vi ayer para leer. Claro, estas obras son sumamente extensas. No creo que la pueda leer completa, pero por lo menos para tener una idea general de qué trata este libro. Profesora Elizabeth, qué interesante. Muchas gracias. Le comento que sí, Agatha Christie, yo he leído un par de libros de ella, principalmente porque a mi mamá toda la vida le han gustado las novelas de misterios de Agatha Christie. A ella le han encantado. Y por ahí, como cuando tenía 14 o 15 años de edad, me puse a leer dos de estas novelas y me encantaron. Y qué bueno que a usted también le gusta este género de libros. Yo prefiero más lo relacionado con fantasía o con historia, sobre todo si se trata de aquí, de Panamá principalmente, o de leyendas, tradiciones y costumbres de aquí de Panamá. Pero, qué bien. Oiga, otra cosa que le iba a mencionar referente a lo de la poesía. Profesora Elizabeth, qué bueno que han hecho ustedes en la UNACHI estos yamin poéticos. Y le iba a preguntar, ¿sus alumnos crean poesía, la escriben o recitan las poesías de otros autores nacionales? Hay uno que otro que sí escribe. Qué bien. Yo le quería comentar acerca de mi experiencia en una feria de libros que se hizo en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2014. Allí los jóvenes saben de crear poesía, saben cómo se puede crear poesía. Y hacían competencias de versos en rap y competencias de verso libre. Y a esas competencias en verso libre le llamaban el poxeo. O sea, era un concurso, un concurso con su barra y vaya todo impresionante. A los jóvenes les agradaba mucho porque escribían versos rapidito y los leían. Así que estas son maneras pues de acercar a los jóvenes a la poesía. Y yo me alegro mucho que usted, profesora Elizabeth y profesora Aida, estén pues acercando a los jóvenes a la poesía. Muchas gracias por participar, Marena. Y bienvenida pues a Elizabeth y a Aida. Y espero que puedan participar en el próximo mes, recuerden, es el segundo sábado del mes de octubre. Y mil gracias por participar. Espero que pues en adelante sigan formando parte de nuestro grupo. Bueno, yo también quiero darles la bienvenida y decirles que el programa sociocultural se siente muy contento de contar con la presencia de ustedes. Hasta el próximo mes.